Estamos trabajando con el tema en relación a la cantidad de casos que hay en la localidad y estamos haciendo la fumigación en algunos barrios donde se presenta magnitud de pacientes con síntomas o casos positivos. Está bueno aclarar a las personas de que no se está fumigando toda la localidad en general. Son sectores donde predominan estos casos positivos o por nexo familiares. Y otra de las cosas también es que cuando están viendo que pasa la camioneta con la fumigación que es el estilo de la fumigación se llama ultra bajo volumen que es como una nebulización que se genera una nube que es importante que la gente pueda abrir las puertas y ventenas para que ese humo entre al domicilio y mate el mosquito que pueda estar adentro del domicilio. Gran parte en zona norte, esos son los lugares que más o menos de acuerdo al mapa es donde tenemos mayor cantidad de casos. Entonces nos focalizamos en esos lugares específicamente sumando a las tareas que se deben hacer desde el área del municipio aparte del ordenamiento de los patios que eso corresponde como ciudadanos. Hay que tener en cuenta que tanto el dengue como la chikungunya no tenemos todavía por suerte pero son enfermedades de carácter tropical. Nuestro clima ha cambiado muchísimo, ya las temperaturas han aumentado, los inviernos no son los inviernos de antes, se asemejan mucho a lo que es Brasil, Paraguay, por lo tanto tenemos que tomar como hábitos y costumbres el tema del ordenamiento del patio. Hay muchas cuestiones que pasan por el tema de la municipalidad, otras cuestiones que pasan por el área de salud que corresponden al área de salud pero en gran magnitud hay actividades que nos corresponden como ciudadanos, o sea, el ordenamiento del patio, tener el césped cortado, los baldes dado vuelta, no dejar juguetes en el patio cuando llueve o controlar si se junta, se acumula agua, tirar el agua después de una lluvia. O sea, esas son costumbres que nosotros tenemos que acostumbrarnos como ciudadanos porque el clima cambió. Marita, ¿qué rol cumple la fumigación en toda la ciudad o qué rol cumpliría en caso de efectuarla o por qué es que no se realice? Claro, la fumigación, primero y principal, no se hace en la totalidad de la localidad, en cualquier lugar, solamente se actúa en los lugares donde se concentran la mayor cantidad de casos positivos o por nexo. Esa gente que tiene síntomas o que familiares o vecinos están con chacazos notificados por laboratorio. Entonces lo que se hace es la fumigación, que es una herramienta más, no es la solución, sino que es una herramienta para bajar la densidad del mosquito que pueda estar infectado. O sea, el mosquito que esté volando en el transcurso que nosotros vamos haciendo esta fumigación en estos lugares puntuales y que quede atrapado en esa nube condensada que genera la máquina, se muere. Pero no tiene efecto residual, o sea que no es repelente, no quiere decir que por varios días no va a haber mosquitos, los va a matar, no, es el mosquito que toca esa micro gota en el momento. Una vez que esa nube se desapareció, no tiene más efecto. Por eso hacemos siempre mucho hincapié en que la fortaleza está en el descacharrado, eliminar los recipientes que puedan acumular agua para evitar el proceso del ciclo del mosquito.